Bueno, toda la parte de metodología, la parte del diseño. Esa es la parte que quiero que atendamos. Quisiera ver si hay algún voluntario, algún grupo que quiera mostrarnos su metodología para que la disfrutamos y que nos sirva de ejemplo para todos. Porque nuevamente las observaciones para cualquiera de los grupos son aplicables para todos. Entonces, voy a dejar que ustedes se decidan, algún grupo voluntario, para que yo pueda ver la parte del diseño. Bueno, ahorita sí ya tenemos que hablar de esa parte estadística, ¿verdad? De las unidades experimentales, del ordenamiento de las unidades experimentales, o sea, del diseño, de la parte estadística, ver las unidades de observación, ver la cantidad de repeticiones. Verificar la parte de las repeticiones, de la cantidad de repeticiones. Ver si tenemos uno o más factores, los niveles de los factores. Entonces, combinar los factores para hacer los tratamientos. Hablar ahí, ya teníamos que hablar de el producto, de los niveles de los factores. Esos aspectos de diseño que quiero que trabajemos hoy para que ya los tengan presentes para su diseño en campo. Ahora, lo más probable es que ustedes ya tengan un ensayo, ¿verdad? Ya tengan unidades experimentales en campo, ya tengan su material en campo. Entonces, tenemos que verificar que sea, que esté correcto en cuanto al diseño. Y si no es así, pues hacer los ajustes, ¿verdad? Tenemos que hacer los ajustes para tener un diseño ya en campo correcto. Recuerden, muchachos, que la premisa es, o sea, la idea que usted tiene que mandar, es que tiene que hacerse un diseño sencillo. No quiero nada complicado, porque, como su nombre lo indica, se nos complica, se nos complicaría la cosa. Tiene que ser un diseño sencillo. Las variables respuestas tienen que ser variables que tengamos suficiente tiempo para medir y para observar. Y que nos genere una información para poder hacer un análisis estadístico y poder generar un informe. Acá lo que queremos es desarrollar el procedimiento de una investigación científica. Es decir, reconocer por qué lo que estamos haciendo tiene carácter científico. El científico no quiere decir complicado, ¿verdad? O sea, tiene que seguir los procesos, los pasos del método científico. Eso es lo que queremos hacer. Generar el informe, que es parte del método científico. ¿Se recuerdan ustedes? Se empieza por una... Realmente primero se tiene una idea y se hace una observación. Luego se genera la experimentación, la formulación de las hipótesis, luego se experimenta, luego se tienen resultados, se hacen conclusiones, pero se genera un informe. Y eso es parte de ese ciclo del método científico, la generación del informe. Si no, nos quedaríamos a nivel empírico. Adquirimos experiencia, conocimiento por lo que vivimos, pero no generamos un informe. Y aquí la idea es cerrar el círculo del método científico al generar el informe con las características de un informe técnico-científico para cerrar el circuito. ¿Y qué características tiene ese informe técnico-científico? Pues todo lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Tiene que tener un respaldo de investigaciones, de otras investigaciones que expliquen lo que aconteció en nuestra investigación. Entonces, ahí cerramos el circuito. Entonces, la idea de todo esto que les dije es que nuestra investigación debe ser sencilla. Es sencilla, fácil de ejecutar y en el sentido también de la disponibilidad de materiales, material de la investigación. Y también que sea, que la barrera de respuesta sea fácil de obtener en el tiempo. No fácil de obtener, no que sea factible tenerla, observarla en el tiempo. Porque yo creo que al final de cuentas, el factor más limitante que tenemos es el tiempo. Muy bien. Entonces, pregunto, muchachos. ¿Se anima alguien a contarnos cómo va? Buenos días. Buenos días. Mi grupo quiere presentar. Muy bien. Está bien. Excelente. Entonces, Anderson Omar fue el primero que se presentó. No sé si está Anderson en el grupo de Fabián. Sí, Ingeniero, estamos juntos. Solo es que yo no puedo presentar. No sé por qué no me deja. Sí, puedes bajar así hasta donde está la metodología, por favor. Ingeniero, fíjate que, bueno, mi grupo, bueno, nosotros ya hicimos como nuestro experimento porque como son enraizantes, este, yo estaba leyendo que tenemos que tener como un lapso de tiempo que sí, que sea como prudente, digamos, para poder medir nuestra, la longitud de las raíces, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo hice hace, el 20 de octubre lo hicimos, pero, pues, ahorita se lo voy a presentar bien. Muy bien. Nosotros elegimos completamente al azar para que sea un poco más fácil nuestra variable respuesta, respuesta a evaluar, es algo, pues, simple, digamos, es la longitud de la raíz y esto se va a pasar, digamos, porque aplicamos cuatro tratamientos, como enraizantes, usamos rotex, sábila, miel y agua de coco. Entonces, y el sustrato que utilizamos es igual para todos, es espirnos, entonces, pues, no va a haber como algún otro factor que vaya a afectar. Igual las condiciones climáticas es lo mismo, las unidades experimentales están en un lugar que tienen las mismas condiciones de sombra, de luz y todo, ¿verdad? ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar chip, por favor? Ay, solo que hacerle zoom, por favor, porque fíjate que está lejos. Este, bueno, no sé, bueno, describimos que todo el procedimiento, ingeniero, pero no sé, la verdad, si está correcto y puse así como que en orden los pasos para, como fue que lo hicimos, ¿verdad? Digamos, como de primero, yo lo que hice fue abrir un mojito en el, en la parte de abajo del vaso para que hubiera como diversión. Después llené los vasos con tres onzas de pitmos y los regué, ¿verdad? Luego, este, los dejé ahí por una noche más o menos para que guardaran la humedad y al siguiente día fue donde empecé a realizar todos los tratamientos. ¿Puedes bajar chip, por favor? Aquí está el primer tratamiento que es de Rotex, que, pues, es de agarrar el esqueje, echarles un poquito de, de Rotex y después volverlo a poner en el sustrato. Nosotros utilizamos 26, digamos, como son cuatro tratamientos, utilizamos 26 repeticiones por tratamiento, 24, perdón, teniendo un total de 96 unidades experimentales. Este, aquí está el tratamiento de la miel, puedes bajar, el agua de coco y el último que es el de la sábila. Y, pues, hasta ahí hemos, nosotros, avanzado ingeniero, ahorita solo está, a ver, aquí está la, la, la repartición, repartición como aleatoria que, que hicimos, a conforme a estos números están ordenadas las unidades experimentales, para que sea un, un modelo, un diseño completamente al azar. Bueno, aquí están los materiales y todo eso, pero pienso, o bueno, no sé, usted ingeniero, que me dirá, sí, que está bien que haya puesto como los pasos en orden, porque fue así conforme lo fuimos elaborando. Pero no sé, pero no sé, usted. Muy bien. Gracias, Fabián. Este, no sé si, ¿quieres agregar algo más? En, ingeniero, creo que esto, hasta abajo aquí están como que los manejos que se le dieron también, porque se seleccionó el sustrato, los esquejes cuáles son, y ciertas así como características, algo puntuales sobre la, sobre los materiales que nosotros utilizamos. No sé, y sobre algunos, digamos, el riego, el sustrato y la toma de datos, ¿verdad? Muy bien. Sí, todo eso es parte de la metodología. Sí, ingeniero, pues, hasta ahí seríamos nuestro trabajo de hoy. Muy bien. Bueno, entonces, voy a valerme también de, ahorita, para discutir esta metodología, de la guía que estamos usando para contrastar, digamos, los títulos y los temas que dice la metodología que tiene que tener, que tiene que presentar. Entonces, no sé si tú tienes esa, o mejor lo, lo, no lo proyecten, yo lo voy a abrir acá, yo voy a ir viendo acá en el monitor. Sí, ingeniero, ahorita se lo mando, es que este fue hasta donde habíamos llegado. No, no tengo, pues, aquí lo, aquí lo abro yo. Bueno, pues, así es que no lo voy a abrir para, para no ocupar más, además, haría en el, en la pantalla. No, yo lo voy a tener aquí para mí, lo les voy a dar. Ahí, ahí es. Vamos a ver. Muy bien, entonces, me voy a, a la guía que tenemos. Y aquí tenemos el diseño metodológico, que era título 6. Y también, ahora entonces, aquí te voy a pedir, Fabiana, que, y a todo tu grupo, que regresemos al primer título que tienen en la metodología. Así de, una observación de, de forma, pero que es importante, es, recuérdense, muchachos, de la, de la numeración del documento. Esa numeración va a servir para, para el tema de hacer el índice de contenidos, o la tabla de contenidos. Y, este, le da una, estructura a su informe, y le da un orden lógico al, al informe. El diseño de investigación, dice que el presente estudio es un tipo, es, este tipo experimental. Muy bien, es correcto. Un nivel de alcance analítico, con el enfoque mixto, ya que se pretende analizar la efectividad de cada realizante, tomando en cuenta características, cualitativas y cuantitativas, y transversal, con un diseño completamente aleatorio. Muy bien, entonces, entiendo acá, que ustedes se refieren a mixto, porque tiene variables cualitativas y cuantitativas. Ahora lo de transversal, con un diseño, claro que está bien, también lo explicó Fabián. Transversal, ¿a qué se refieren con transversal, muchachos? Si no, si no están seguros, cuéntenme, este, pueden quitar la, el tema de transversal, porque con todo lo demás, están explicando muy bien, cuál es la, cuál es su investigación. O sea, pueden quitar bien lo de transversal, perfectamente, que no le quitan, para mí no le quitan nada, a la descripción de su investigación. Están explicando muy bien, que es, que es experimental. Entonces, cuando se dice que es experimental, definitivamente, implica que es analítico también, pero está bien que hagan la, el énfasis, analítico, que estudian variables cualitativas y cuantitativas, y que es un diseño completamente aleatorio. Básicamente, con eso ustedes cubren la información que se tiene que dar. Entonces, si hay dudas como transversal, disculpen ustedes, yo creo que, para mí está, pueden quitarlo, a menos que ustedes tengan una claridad, de aquí quieren su principio con lo transversal, entonces, me indican, y, me hacen ver, que no son muchachos, para mí, ahorita no, pueden quitarlo transversal. Luego, pasamos al tema de hipótesis. excelente, porque, es un tema que tiene que ir en este, este apartado, tiene que ir sí o sí, en la, en el diseño metodológico. Ahora que ya, estamos adentrados en el curso, ya vemos que, lo que vamos a evaluar, lo que vamos a, el énfasis en este curso, es, hacer, esto, hicieron ustedes aquí, experimentar, experimentos, y, tiene mucho peso en este, en este curso, en la DEVA, ¿verdad? El análisis de la varianza. Ya sabemos que, cuando vamos a hacer análisis de la varianza, vamos a poner a prueba, hipótesis. Entonces, eso es muy importante en este curso. No es el único, la única forma, la única herramienta, el DEVA. Hay otras herramientas, que nos sirven para comparar, para hacer comparaciones. En este caso, vamos a comparar, el, 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 el efecto de, enraizantes. Vamos a comparar, diferentes, enraizantes. Vamos a usar DEVA, pero también se podría usar, por ejemplo, una prueba de hipótesis, con una prueba de T, estudios, por ejemplo. Esa es una forma también, de, de comparar. Pero vamos a usar DEVA. Entonces, en ambos casos, en una prueba de T, una prueba de hipótesis, o en una DEVA, tenemos que, obviamente, ver, hipótesis. Entonces, ya las tienen acá. Veamos cómo las redactamos. HO, que es, hipótesis nula, para todo tratamiento, igual a T, todos los, herdaizantes, generaron, la misma longitud, radicular, en el esqueje, en los esquejes. Muy bien, muchachos, quiero, aquí resaltar, que, que aquí se, hay un error, muy frecuente. Les voy a contar el error, pero por favor, para que, vamos a ver, para que sí lo tengan presente, pero por favor, no lo van a cometer. Aquí no lo cometieron, está muy bien, y muchas veces, el error frecuente, que se comete, es decir, hipótesis nula, todos los tratamientos, son iguales, y la hipótesis alternativa, al menos un tratamiento, es diferente. Eso no es correcto. De repente, que se, cae en ese error, porque en el, en esta, durante, la explicación del maestro, ¿verdad? Durante la explicación de la clase, se quiere dar esa idea, pero cuando, se escribe de esa manera, ya es un error, todos los tratamientos, son iguales, eso no es cierto, porque si todos los tratamientos, fueran iguales, solo tuviéramos un tratamiento, la idea de tener, tratamientos, quiere decir que, voy a, a darles, un, un trato diferente, acá, a los esquejes, por eso son tratamientos, distintos, desde ahí, semánticamente, de verdad, o sea, por el seno, si vamos al, al significado de las palabras, hay una contradicción, no pueden ser todos los tratamientos, iguales, porque si no, solo hubiera un tratamiento, igual, no tuviéramos nada que evaluar, si todos los tratamientos, fueran iguales, no tuviéramos nada que evaluar, ¿me entienden, muchachos? En cambio, aquí si tenemos cosas diferentes, que evaluar, por eso tenemos tratamientos distintos, y entonces, es así, como lo pusieron, lo que se lo publicaron ustedes, muchachos, todos los enraizantes, porque entonces, ustedes ya están, especificando, están siendo específicos, de que lo que se está evaluando acá, son enraizantes, y están siendo específicos, y así debe ser, qué es lo que vamos a evaluar, entonces, aquí, ¿qué es lo que se va a evaluar? La longitud radicular en los esquejes, muy bien, muy bien, están siendo específicos, pero vean, muchachos, están siendo específicos, eso es para todos, pero al mismo tiempo, están siendo bien breves, miren cuánto, cuánto, cómo describieron la hipótesis nula, en una línea, así es, en una línea específica, por supuesto, que es la hipótesis estadística, en una línea, está bien específica, la hipótesis estadística, muchas veces, la hipótesis estadística, se pone, solo con símbolos, así como empezaron acá también, es válido, bueno, pero a veces se reacta la hipótesis, de manera descriptiva, y es un poquito más extensa, ahí se acepta, que puede ser más extensa, pero también tiene que ser, específica y clara, entonces acá, muchachos, muy bien, ya se, de entrada, fíjense, de entrada, ustedes, ya voy a hacer, de qué se trata esta investigación, voy a evaluar en realizantes, y lo que voy a ver, es, cómo afectan los realizantes, en la longitud, de los esquí, radicular, de los esquíes, entonces, la hipótesis alternativa, pues, es el complemento, porque al menos un realizante, que generó diferente longitud radicular, en los esquíes, está bien, tengo, duda acá, pero más bien, es una duda, nosotros, si, si, si lo dejamos, como en pasado, o lo dejamos, siempre, en futuro, todos los, los realizantes, generarán, la misma longitud, de la hipótesis, que se va a aprobar, como todavía no se ha aprobado, que además, creo que es el, en futuro, porque aún cuando ya, hayan hecho ustedes, su prueba, y hayan demostrado, que algún fertilizante, es distinto, algún, perdón, algún, dentraizante, es distinto, la hipótesis, siempre, quedará como en futuro, porque es lo que, aquí indican ustedes, que es lo que iban a aprobar, y yo, creo que es, me gustaría más, en futuro, así como lo tienen, está, muy bien, entonces, luego, hablan ustedes, de las variables, independiente, es el dentraizante, es correcto, la cantidad, que se aplicará, de esto, será controlada, medida por el encargado, del experimento, es correcto, variable dependiente, es, el esqueje, dependiente, esqueje, longitud de estos, la longitud de estos, dependerá, de la, efectividad, del organizante, sí, la variable dependiente, es, más que el esqueje, es la longitud, así como lo tienen acá, es la longitud del esqueje, la, perdón, la variable dependiente, es la longitud, radicular, es la longitud, de, de las raíces, de los cuatro ojos, porque ustedes, ya no van a medir, la longitud del esqueje, sino la longitud de raíces, es correcto, entonces, ahí sí tendrían que cambiar eso, muchachos, creo que, se les pasó nada más, pero creo que tienen la idea, es correcto, y básicamente, esas son las dos variables, que tenemos en esta investigación, las dos variables reconocidas, observables, y identificables, la variable, enraizantes, y la variable, longitud de las raíces, no tenemos más fuentes de variación, por eso ustedes decidieron, el diseño completamente reactualizado, esto lo vamos a ver en un momento, procedimiento, si Fabiana, es correcto lo que tú dices, el procedimiento, se va indicando en orden, paso por paso, desde el inicio, incluso acá, algunos dicen, procedimiento, procedió, a elegir el problema de la investigación, porque tenía tres, cuatro posibles ideas ahí, y entonces se decidió por una, incluso algunos empiezan desde ahí, y está bien, ustedes empezaron ya desde, ya decidido, su problema de investigación, cómo ejecutarlo, es más correcto, así como lo tienen incluso ustedes, porque, obviamente, el procedimiento, tiene que hablar de esta investigación, entonces, así como está, es correcto, se va desde el inicio, me gusta, muy bien, muchachos, y recuerden que estas observaciones, son para todos, me gusta el tema de la, de la numeración, porque eso le da orden, a la metodología, al procedimiento, uno, o sea, lo primero, dos, después del paso uno, pasamos al siguiente paso, tres, eso, esa es la idea, muchachos, de la metodología, en un informe, de protocolo, de investigación, tiene que quedarse, paso por paso, todo plan, ahora, hagamos una cosa, muchachos, este, este, este avance, todavía no lo tengo yo, ¿verdad, Fabián? No, ingeniero, este todavía no lo tiene usted, hazme el favor de mandarme, de mandármelo por WhatsApp, entonces, yo voy a ir haciendo, las anotaciones, y si ustedes, me lo permiten, al finalizar, de, de, esta discusión, vamos, yo sé, yo lo comparto, por el, por el WhatsApp, del grupo, para dos, con las observaciones, para que, sirva, le sirva a todos, muchachos, de guía. Sí, ya se lo mandé, ingeniero. Lo mandaste, vamos a ver, entonces, entonces, vamos a hacer una cosa, voy a hacer yo, el que voy a compartir pantalla, de guía. Muy bien, yo creo que tiene un buen tamaño de letra ahí para que todos vean. Muy bien, señor Metodológico. Dígame. Disculpe, Viera, que hay un compañero que se le cayó el internet y ahorita se va a meter, no sé si le hace favor aceptarlo en un rato. A ver, gracias por avisar. Muy bien. Gracias. Vágeno, ¿verdad? Sí, le hace dinero, gracias. Excelente, gracias por avisar. Bueno, entonces, muchachos, acá voy a colocar acá para que les quede referencia a todos, muchachos. Cuando coloco acá bien, es que me parece correcta la idea general, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver también ya en la recomendación que les envié. Entonces, pueden quitar acá el término transversal. A menos que, como les digo, ustedes tengan claridad de a qué era, que se requerían y me expliquen. Y ahorita veo que no hace falta. Y creo que con todo lo demás se explica muy bien de qué se trata el diseño. Como ya lo expliqué, hipótesis. Vamos a colocar acá. También introduzco el comentario con esto, porque está bien las hipótesis. Eso me parece correcto de estas hipótesis. O sea, explica el carácter de la hipótesis. Todos los efectos van a ser iguales, hipótesis nula. Al menos uno va a ser diferente, hipótesis alternativa, perfecto. Y están indicando el factor de la investigación y la variable de respuesta. ¿Cuál es el factor de la investigación acá, muchachos? Perdón, ingeniero, ¿puede repetir lo que dijo? Es que no lo escuché. ¿Cuál es el factor de investigación? ¿O los factores de investigación? ¿Como que nuestra variable de respuesta? No, factor de investigación. ¿Cuál es el factor de investigación? Pero más que los tratamientos, yo le pondría otro nombre al factor de investigación. El factor de investigación son los enraizantes, muchachos. Es un factor de investigación. O sea, es una variable independiente, así como lo tienen acá. Pero el factor que se está averiguando en esta investigación son enraizantes. Es el factor. Los niveles de un factor nos hacen los tratamientos. Si tuviéramos dos factores, la combinación de los niveles de los factores son los tratamientos. ¿Verdad? ¿Se recuerdan también? Creo que eso ya lo vieron también en clase. Entonces, el factor de investigación es realizante. Muy bien, entonces, procedimiento es correcto. Se procedió a abrir un agujero, una parte baja del vaso. Esto para que escurra agua y el sustrato tenga erección. Seguidamente, se agregaron tres onzas de pismos en cada vaso, invenciendo por completo el sustrato. Estos se dejaron por nueve horas con agua y un cuarto oscuro para que el pismos estuviese húmedo al momento de establecer los esquejes. ¿Correcto? Pasadas nueve horas de haber puesto el pismos en los vasos, se establecerán los esquejes con los diferentes tratamientos, siguiendo un buen aleatorio, el que inició por Rotex, luego miel, agua de coco y por último sal. Muy bien. Listo, creo que se está explicando bien los procedimientos. Acá, yo creo que tal vez ustedes mismos se dieron cuenta de un pequeño problema de redacción. ¿Se dieron cuenta? Sí, de que empezó en pasado y luego dices establecerán. Sí, correcto. Sí, se debe de acuerdo. Pero ahora está bien en pasado porque aquí ya se entiende cómo se hizo. Vean, en el protocolo de investigación normalmente se escribe en futuro porque obviamente se tiene que escribir el protocolo antes de ejecutar en campo. Guau, porque yo ya tengo el protocolo hecho y me va a servir de guía para ir acá. Pero ya se hizo, entonces perfectamente aquí puede haber pasado. Además, en el informe final, el protocolo, el procedimiento va en pasado. Porque, como ustedes ya saben, ¿verdad? Ya el informe nos dice cómo se hizo. Entonces, sí va a empezar. Pregunta acá, ¿se establecerán los esquejes con los diferentes tratamientos? Diría yo que eso se puede mejorar en términos de redacción. Porque los esquejes no se establecen, ¿verdad? ¿Se establecerán los esquejes con los diferentes tratamientos? Yo lo cambiaría, va por tema de redacción. Se establecerán los esquejes. ¿Me explico? Los esquejes no se establecen, un diseño experto, un ensayo se establece en campo. O se establecen las, ¿qué quiere decir establecer? Veamos aquí si me parecen sinónimos acá. Se instituirán, fundarán, crearán. Va mucho por acá, por crear, ¿verdad? Establecer, crear. Y en realidad los esquejes no se crean, esos están ahí. Lo que pueden hacer es asignar tratamientos a las unidades experimentales, ¿verdad? Eso creo que era lo que querían decir. Siguiendo un orden aleatorio, perfecto. El que inició por Rotex, luego miel, agua de coco y por último sábila. Perfecto. Entonces yo diría que más que establecer esquejes es, se asignarán tratamientos a las unidades experimentales. Porque yo creo que eso se refería en verdad. Vamos a dejarlo como comentario aquí para ti. O sea, si asignaron, decimos que era, lo vamos a dejar en pasado. O sea, si tenemos en pasado. A las UE serían las unidades experimentales. Entonces, vean acá. Ya no me dio tiempo. Acá. Aquí veo un problemita. De... De escritura. ¿Qué creen ustedes que es? Tal vez se lo usan mayúsculas, ingeniero. Exactamente, Fabián. O sea, se está usando el uso de mayúsculas. Ahí no tiene por qué agua con mayúsculas, sábila con mayúsculas, miel. Muy bien. Entonces, vean. Aquí aprovecho para colocar este subrayado amarillo. Que probablemente lo vieron en la retroalimentación que les mandé. Cuando subrayo así, es que ustedes tienen que prestar atención a que algo está ahí. Algo hay que arreglar o quiero llamar su atención hacia acá. Pero ya no pongo comentario porque me lleva mucho tiempo estar poniendo. Miren aquí, abuso de mayúsculas. Entonces, ustedes tienen que hacer cuenta. Se debe tomar en cuenta la marca de nudo floral, la cual debe ir debajo de una yema axilar, ya que el tratamiento se debe aplicar en dirección contraria a la de la yema axilar, en la parte inferior del tallo, propiciando así un desarrollo radicular y no aéreo. Muy bien. Está bien que esta parte vaya también en la metodología. Bueno, aquí otra cosa. Incluyeron fotos acá en la parte de la metodología. Muy bien, muchachos, en serio, qué bien que lo estén haciendo así. Muchas veces, en mis observaciones, les tengo que decir a los estudiantes que en esta metodología incluían fotos para ir mostrando cómo hicieron su investigación. Porque tenemos la tendencia de mandar las fotos anexos. Las fotos tienen una función de explicar, ¿verdad? Una imagen. Dicen que vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, muy bien por incluir las fotos acá. De hecho, son muy explicativas de la metodología. Eso para todos. Lo voy a poner aquí en los comentarios para que ya todos incluyan. Bien por incluir fotos en la metodología. Repito, a veces todas las fotos las mandan anexos. Y en anexos, pues ya uno quiere ver una imagen y tiene que andar uno cambiando de hojas para ya ver anexos. Aquí está bien. Dice, se procedió a zambulir el desqueje en los 100 gramos de Rotex, el cual toma únicamente 1.04 de tratamiento. Gramos. Seguidamente, hay que incorporar el desqueje en el sustrato, abriendo antes un ajeron y este. Un día. Aquí son, se mira que las fotografías de la foto son de ustedes. No son fotos bajadas de internet. Aquí yo puedo verificar acá con estas fotos, con este orden que me están mostrando. Puedo ver casi como que hubiera estado ahí trabajando con un grupo. ¿Verdad? Casi como que hubiera sido presencial la actividad. Yo tengo la imagen de cómo hicieron, porque ustedes me están mandando la fuente de verificación, que son las fotografías. A eso creo que lo voy a tener que poner acá también. No solo por haberlo puesto en la metodología, sino muy bien por la calidad de las fotos que muestran el trabajo de campo como una fuente de verificación. Fuente de verificación para mí, ¿verdad? ¿Cómo verifico yo el trabajo de campo de este grupo? Me lo están, me lo están mostrando la verificación aquí. Son sus fotografías. Un trabajo, vean, realmente yo considero que es un trabajo sensivo, ¿verdad? Ustedes, metodológicamente, conceptualmente, decidieron hacer un trabajo completamente aleatorizado. No se están haciendo bolas, poniendo aquí factores para tener necesidad de bloquear y separar las unidades experimentales en diferentes grupos porque hay diferentes condiciones que ameritan un bloques o un cuadrado latino, por ejemplo. No, hagámonos lo sencillo. Ponemos todos los vasos, ¿verdad? Todas las unidades experimentales en las mismas condiciones para que lo único que cambie sea el entraizante. Excelente, muchachos. Excelente. Porque recordemos que estamos, ustedes ahorita están introduciéndose a la investigación científica, pues. ¿Verdad? Ya práctica. Y entonces no nos tenemos que complicar la vida. La idea es que ustedes se apropien de cuál es la lógica científica. Y yo creo que este grupo lo está haciendo muy bien. Muy bien, porque también ahorita me recordé de la revisión bibliográfica, el primer avance que me mandaron. Bastante claro. Bastante, bastantes fuentes bibliográficas de investigación. Buenas, se nota en la calidad de la información. Además, pertinente. En ese sentido, creo que casi todos, si no todos, los trabajos que me presentaron ustedes tenían una buena revisión bibliográfica, muy pertinente. Es decir, que se enfocaron en los temas relacionados con su investigación. Digamos, ellos averiguaron mucho sobre Rotex. Averiguaron sobre la miel, cómo actúa la miel, cómo actúan otras, cómo actúa el agua de coco, me recuerdo también. Cómo actúa, qué efectos tiene para como enraizantes. Entonces, es una información pertinente. Muy bien. ¿Qué más aquí? Siempre seguimos con la explicación de cómo se hizo el trabajo. Se procedió a sumergir los esquejes a hengos, 250 mililitros de miel. Aquí estamos hablando de miel, ya pasamos a minutos de la Rotex. Aquí, tratamiento 2. Aquí está, tratamiento 2. Tratamiento 3. Agua de coco. Tenemos el agua de coco. Se surgieron los 600 mililitros de agua de coco. El agua de coco es pura, ¿verdad? No se diluyó, ¿verdad ustedes? Sí, es pura. Va a ser interesante ver qué efectos tiene, ¿verdad? Qué funciona mejor, de verdad. Va a estar bien chilero eso. ¿Sabila? No, 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 no. ¿La sábila sí la diluyeron? No, tampoco, ingeniero. Tampoco, ah, bueno. Únicamente el gelas, como lo indican ustedes acá. El cual se llevó a un proceso de licuado para poder movilizar el tratamiento. Luego se sumergieron los esquejes en la mezcla movilizada de sábila y se establecieron en los sustratos. Muy bien. Mira que las preguntas que les hice ahorita, ustedes me las responden perfectamente aquí. Aquí están respondidas muy claramente. La reacción, muchachos, correcta. Es una reacción... Vean, patojos. Aquí estos muchachos no me están hablando con palabras rebuscadas. Están hablando lo que es clarito. Y de una forma correcta, técnica. Ustedes pueden darse cuenta. No dicen, por ejemplo, procedimos. No dicen procedimos. Porque no es en primera persona, ¿verdad? Es en tercera persona. Se procedió. Muy bien. Vean que les estoy diciendo... ¿Por qué les estoy diciendo que no pusieron un procedimos? Porque son cosas que veo en los informes. Y son cosas bien comunes. Entonces, tengo que decirles para todos, esto es una reacción técnica, científica. Se dice procedió. No se dice procedimos porque esto no es una... No es su diario personal. Si fuera mi diario personal, pongo ya procedía a sumergirlo, ¿verdad? Mi red de campo personal. Entonces, así es. Muy bien. Luego, vamos a ver. Aquí seguimos con el tema de la sábila. Con su fuente. Muy bien. Al finalizar los tratamientos, estos fueron aleatorizados y ordenados de la siguiente manera. Tenemos un esquema aquí de la aleatorización. Muy bien. El material experimental. ¿Qué se usó? Para la realización de este trabajo se utilizó lo siguiente. Muy bien. Ingeniero, yo aquí tenía una duda. Digamos, en la hoja de la sábila, o sea, por lo general, bueno, nosotros conocíamos que la hoja de la sábila es un tallo coalescente, ¿verdad? Entonces, ¿lo tendría que poner así? ¿O como hoja de sábila? Yo entiendo muy bien así. La verdad es que creo que ahí está bien. Y, digamos, esta, yo la pesé. O sea, digamos, pesé cuánto la hoja, pues, pero no sabía si poner el peso, o... Podrías ponerlo entre paréntesis también. Ah, ok. Está re bien. Es decir, incluidas esa variable para darnos, para que el lector tenga una idea del tamaño de la hoja. Porque hay unas hojas de sábila grandísimas, de unas chiquitas. Entonces, eso creo que sí. Si la pesaste, perfecto. Muy bien. Complementa muy bien ahí la información. De hecho, yo ni me había percatado de la necesidad de dimensionar la hoja de sábila. Está bien, entonces, con peso. Y la cantidad de rotex, agua de coco o miel. Para el presente ensayo, se utilizaron 96 quejes de 25 metros de longitud, .25A. Y un diámetro comprendido en los rangos de .005 a .01 metros, los cuales fueron introducidos en epidemios. Muy bien. Aquí tal vez podrían dar el diámetro en milímetros, pero así como los anómetros, está bien correcto. Los tratamientos fueron cuatro tipos de enraizantes, que son los que fueron aplicados el 20 de octubre de 2021. Muy bien. Está hablado, o sea, tratamiento evaluado sobre el efecto de tres sustratos. En el alicinamiento. Ah, estos ya serían los resultados. Vamos a ver. Tratamiento evaluado. No, no, no. Son, digamos, la toda la de nuestros tratamientos, pero ahí no lo terminamos de completar todavía. O sea, ahí todavía sigue la metodología, pero nos falta esa parte terminarla. Ok. Yo creo que, ¿sabes qué me causó? ¿Saben qué me causó? Eh, no tuve la comprensión inmediata. Tal vez aquí hay algún problema de reacción, ¿sabes? Tratamiento evaluado sobre el efecto de tres sustratos. ¿Se dan cuenta que hay problema ahí? Ahí me quedé, me causó un corto. ¿Aquí es este problema de reacción? Vean, pero este es mínimo, pues. Estos ni siquiera lo han terminado de hacer, pues eso lo están haciendo, como lo estás indicando, pues vean. Cuando hay problemas de reacción, ¿cómo cuesta entender? Y por eso les digo, este documento está clarísimo. Acá es tratamientos en la evaluación de, y son, eh, enraizamiento. Lo que van a evaluar es el enraizamiento. Y en los sustratos, acá está además ahí. Bueno, eso lo van a arreglar ustedes después. Tratamientos y enraizantes. Muy bien. Diseño. Se utilizó el diseño completamente al azar, con arreglo de bandejas. Cuatro tipos de enraizantes, 96 unidades experimentales. Vamos a ver. Son cuatro tratamientos y son 96 unidades experimentales. Quiere decir que hay cuántas, cuántas repeticiones me dijiste? 24, ingeniero. 24 repeticiones para cada tratamiento. Uf, bueno, vean, acá este es un caso excepcional también para todos, muchachos. Este, no se asusten, por favor, no se van a asustar los otros grupos. No necesitamos tantas repeticiones. En este caso, pues, considero materiales, hay disponibilidad de materiales, pues, ya pueden hacer 24 repeticiones. Pero, lo más común es que tengamos recursos escasos. de tiempo en todo. Entonces, no se me van a asustar. Si ustedes tienen tres repeticiones, está bien. Tres. Dejemos tres, cuatro. De tres para arriba, así como esto, 24 repeticiones. Oye, ¿por qué tres? Bueno, la cantidad de repeticiones se puede calcular estadísticamente. pero, en la práctica, muchachos, lo que manda es más la disponibilidad de recursos. Eso es lo que más manda. Ahora, si ustedes tienen recursos así como a este grupo que tenía bastante, pues, pues, está bueno. Llega un momento donde más este, tampoco va a mejorar la calidad del experimento. Va a llegar un momento donde tal vez aquí diez me han sido suficientes, tal vez. pero no está bien con 24, ¿verdad? Vamos a tener una seguridad de que hay suficiente, van a lograr suficiente uniformidad de varianza, menos coeficiente de variación dentro de tratamientos. Eso lo van a ir viendo en el curso también. Entonces, muy bien. Pero para todos los demás, tres repeticiones, muchachos, en adelante vamos bien. Bueno, se evaluó el efecto enraizante de los tratamientos mediante la medición radicular de los esquejes en donde se evalúa el efecto enraizante de los tratamientos mediante la medición radicular. Sí. Al modelo estadístico. Perfecto. Se utilizó un análisis combinado a la variable de rendimiento. Aquí, para todos, creo que esto sí puede modificarse. aquí simplemente pueden decir el modelo estadístico utilizado fue este. Acá no sé qué hicieron decir mi análisis combinado a la variable de rendimiento. Se utilizó, ¿no? Eso, lo voy a dejar en amarito ahí. Realmente es mínimo, muchachos. Lo que tienen que corregir aquí en cuanto a reacción yo creo que estamos muy bien. Bueno, entonces, ¿y, j, dónde? Perfecto. O sea, el modelo estadístico tiene que incluir la descripción de los términos del modelo. Mi, la media general, bueno, ¿y, j, acá? Para darle respuesta de la i, j, décima, un y, y, tal. Correcto. Media general, efecto del i, décimo, del i, décimo, enraizante, sería acá. Efecto del i, décimo, enraizante. Esto también, ¿verdad? Efecto del i, décimo, enraizante, nada más. Y, efecto de la j, décima, bandeja. Aquí, muchachos, vean, este, i, j, efecto del error experimental, en la i, j, décima, un error experimental, correcto. Este, este, este término, muchachos, eh, creo que, pueden quitarlo. Entonces, creo que lo van a tener que quitar. Este, término, estuviera aquí, que bien, si, tuviera un diseño en bloques. Entonces, hubiera el efecto de, de, bandejas. Entonces, cada bandeja fuera un bloque. Ustedes me han dicho, esta, por ser una bandeja, tiene diferentes condiciones, de esta otra bandeja. Son diferentes. Entonces, va a haber un efecto de bandeja. Entonces, las bandejas se convertirían en bloques. Pero, en este caso, no, ¿verdad? dijimos que era un diseño completamente aleatorizado. Entonces, la única fuente de variación que va a haber en este experimento va a ser la única fuente de variación debe ser el tratamiento. Más, las fuentes de variación que no se pueden contemplar, que van a ser los errores. Solamente. Entonces, creo que esto hay que quitarlo. A menos que ustedes me digan ahorita, es que fíjense que si las bandejas eran diferentes, teníamos bandejas de europor, bandeja de madera, y una bandeja de cemento. Entonces, ahí eso puede causar diferencias. Pero no es así, ¿verdad? Para todos. Entonces, esto, no hay efecto, efecto visible, visible, o no hay efecto, observable, de bandejas. Con lo cual, se debe quitar este término. ¿Estamos de acuerdo, muchas? ¿Me voy a entender? Sí, 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 sí. Muy bien, vamos a guardar. Luego, manejo del experimento. Se empezaron todas las labores apropiadas, que fueron recomendadas para producción de esquíes de rosas, condiciones protegidas. Está bien. Selección del área. El área en la que se estableció el experimento cuenta con todas las condiciones necesarias para el establecimiento del este. Tomando en cuenta la entrada de luz solar, disponibilidad de agua, accesibilidad al lugar. Tal vez acá lo que pueden hacer más énfasis también es en que todas las unidades experimentales están en las mismas condiciones. Todas las unidades en buenas condiciones. Así como está bien, así como está aquí está bien. Selección del sustrato. El sustrato seleccionado fue Pismos, el que fue escogido por su capacidad de retención de unidades de nutrientes. Yo me recuerdo que sí le han puesto el tema de Pismos en el marco teórico, ¿verdad? Sí, 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 señor. Muy bien. Este fue obtenido en la empresa agrícola Copoyán, en Barramos. Pueden saber, pero no les obtienen. Muy bien. Selección de esquíes. Seleccionados fueron de plantas de edad joven las que tienen un año de vida. Ah, qué interesante. Bueno, miren. Esto posiblemente hubiera generado la necesidad, el tema de la selección de esquíes. Entonces, probablemente hubiera generado la necesidad de hacer bloques. Vean, batocos. Todos. Imagínense que ellos hubieran, y tal vez así fue, pero vamos a ver. Si ellos hubieran usado esquíes de diferentes plantas. ¿Usaron esquíes de diferentes plantas o todas fueron las mismas plantas? Fueran de diferentes plantas, ingeniero. Diferentes plantas, bueno. Pero las plantas eran homogéneas, ¿verdad? Eran jóvenes. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, ingeniero eran jóvenes. Todas tenían las mismas plantas. ¿Y todas estaban en el mismo jardín? Digamos, los esquíes fueron comprados, pues, de una empresa que distribuía razas, digamos. Entonces, la ingeniería era completa. Mejor todavía. Mejor todavía. Entonces, acá, perfecto. Fabiana y su grupo no tenían chance de decir, estos esquíes son diferentes de esto. Porque estos esquíes provienen de una planta que es algo de viejita y estos esquíes provienen de una planta que es más joven. Imagínense, si ese hubiera sido el caso, ahí hubiera habido necesidad de hacer bloques. Entonces, hubiéramos tenido que separar los esquíes jóvenes de los esquíes de plantas maduras y de los esquíes de plantas viejas, por ejemplo. Aunque las condiciones experimentales hubieran sido todas las mismas, ¿verdad? Todos los vasitos en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones ambientales. Hubiéramos tenido que separar por esquíes. Y ahora se hubiera sido un diseño, entonces, en bloques. Hubiéramos tenido que bloquear. Pero ellos compraron los esquíes. Entonces, ahí ya no había forma de observar que los esquíes provinieran de la misma planta o de plantas muy homogéneas. Entonces, si hubo escíes aquí de los que compraron, que provenían de plantas jóvenes y otras esquíes provenían de plantas muy maduras, ya muy seniles. Entonces, eso va a causar diferencias en el pensamiento, ¿verdad que sí? Pero como no los pudimos observar, esas diferencias van a irse al error. Vamos a tener un mayor error experimental. Y eso a la hora de hacer los cálculos, ustedes no van a poder ver. Vamos a tener un error algo grande. Eso no quiere decir, en este caso, error. No quiere decir equivocación. Bueno, es distinto. Muy bien. No se seleccionaron esquíes de plantas de mayor edad a las mencionadas. Aunque ustedes las compraron, ¿verdad, muchachos? Y me imagino que cuando las compraron, pidieron ciertas características de esquíes. ¿Así fue? Sí, sí, ingeniero. Digamos, cuando las compré, me dijeron que no. O sea, con ellas tienen un montón de producción de rosas, ¿verdad? Entonces, me dijeron que los esquíes iban a ser de rosales, que tenían un año de edad. Perfecto. Muy bien. De hecho, rosales se obtuvieron tallos y luego se seleccionaron esquíes de 25.25 metros de longitud y diámetro comprendido. Muy bien, eso creo que ya estaba antes. ¿Sabes? ¿Saben qué les faltó entonces aquí? Y indicar de qué es la empresa, como indicaron Popoyán acá. A veces falta aquí los esquíes. Eso es una información pertinente. Registro de datos de campo. Se utilizaron 96 vasos de aeroportos. Los que representan 96 unidades experimentales y donde los tratamientos fueron distribuidos al azar. Cada unidad experimental tiene un volumen de 10 onzas, en las cuales 8 onzas son de epitmos y cuentan con un esquíes en ellas. Muy bien, muy bien. Siembra de esquíes. La siembra se efectuó a una profundidad de 0.08 metros, aplicando antes el tratamiento enraizante. Está bien. Aunque yo creo que esto ya se había explicado antes, pero está bien. Riego. Los vasos del riego si no habían hablado antes. Los vasos. A bien, se había hablado de la humedad de epitmos, pero no del riego. Los vasos de aeroportos fueron perforados en la parte baja. Sí. Para que el agua escurriera. Y el sustrato fue agregado 8 horas antes de establecer el esquíes para que guardara humedad. Eso creo que también está explicado antes, pero está bien que sí. Que se hagan precisas. El riego se realizó a cada tres días para evitar una podredumbre, detalle, una asfixia radicular. Toma de datos. La toma de datos se realizó a los 60 días después de la siembra. O sea que eso todavía faltaba a ustedes. Sí, sí, ingeniero. Eso solo es como que la guía. ¿Cómo lo haré? Lo que haría para el informe final. Tomando datos en porcentaje de PEGI, longitud radicular, número de brotes. Las variables se midieron que en porcentaje, número de brotes y longitud radicular utilizando un flexón. Bueno, aquí todo lo que están escribiendo está muy claro y muy bien. Como pregunta, observación, creo que desde el título estamos hablando, o en las hipótesis hablamos de longitud radicular. Entonces, yo esperaba encontrar aquí el tema de solamente longitud radicular porque fue la única hipótesis que se formuló. Ahora, si ustedes van a evaluar el número de brotes, fíjense que esto es otra variable de respuesta. El porcentaje de PEGI es otra variable de respuesta. Número de brotes ya dijimos, ¿verdad? Ajá. Entonces, creo que puede agregarse esas hipótesis. Porque eso va a generar otra información, otro análisis de la varianza. El porcentaje de PEGI se puede evaluar, se puede hacer un análisis de la varianza para esto. El número de brotes puede ser, se necesita otro análisis de la varianza para que hubo diferencias en el número de brotes. Y aparte es la longitud radicular. Entonces, mi recomendación acá es, mi recomendación, muchachos, es háganlo sencillo. Tiene que ser sencillo para que ustedes entiendan en la lógica científica. Si ustedes tuvieran problemas para evaluar porcentaje de PEGI, para evaluar el número de brotes, pues quedamos perfectamente solo con la longitud radicular. Ahora, si ustedes pueden medir esto, muchachos, número de brotes, porcentaje de PEGI, eso le da valor a su tesis. Creo que esto puede seguirlo madurando ustedes después de hacer su tesis, de verdad. Hacer tesis de esto. Muy bien. Me gusta la seriedad con la que están abordando el tema. Así tiene que ser. Creo que la calidad de la información aquí va a ser buena, porque veo el compromiso de ustedes, muchachos, en su trabajo. La información de esto va a ser bien interesante. Yo quiero saber qué pasó, qué va a pasar aquí. Y si mide todas estas variables, pues entonces hay que agregar las hipótesis. Hay que decir, todos van a tener el mismo porcentaje PEGI, todos van a tener el mismo número de brotes, y a ver si es cierto. Real respuesta, evaluar longitud a los 60 a 10. Pero, recuérdense que entonces aquí estamos hablando de otras tres respuestas. Entonces, pueden ustedes quedarse solo con uno. Con la longitud de la radicular. O, esta es la variable principal, longitud de la raíz. Y estas otras variables, pues las pueden medir. Pero fíjense que si las van a medir, ya pueden hacerle a DEVA también. Y pueden concluir también. Sería un poquito de más trabajo, pero viendo cómo van avanzando con ustedes, creo que lo van a poder hacer. Porcentaje PEGI. Ah, entonces también este porcentaje PEGI es varias respuestas a muchos. El PEGI del material vegetativo se refiere a los esquejes de tallo que han generado raíz en los sustratos. El porcentaje se estableció de acuerdo al número de esquejes de tallo con raíces sobre la producción total. La variable se midió a los 60 días después de realizada la siembra en los sustratos, arrancando los esquejes del sustrato, verificando la raíz y brotes en cada esqueje. Ah, aquí esto ya me he generado otro tema de análisis. ¿Cómo van a medir? Bueno, ya me pusieron un flexómetro. Ustedes ya lo están contemplando. Ya veo acá que ustedes están viendo cómo es que van a medir cada variable de respuesta. Esto es importante. Lo voy a poner acá para los demás. ¿Dónde me pusieron el flexómetro? Aquí está. La forma o el cómo. Vamos a ver así. No se me ocurre cómo describirlo mejor. La forma o el cómo se van a medir las variables. Las variables de respuesta. Porque muchas veces ponemos variables de respuesta ahí porque se oyen bonitas. Pero, ¿cómo se van a medir, muchachos? ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo van a medir? Ya saben que realmente se va a poder medir eso. Ese es el tema. Y aquí ustedes lo tienen bastante claro. La longitud radicular se refiere al tamaño de las necesidades de noticias. Entonces, ahí van a tener que usar tal vez hasta un su... Bueno, flexómetro, aucex. De repente una... Bueno, por lo menos yo necesitaría lupa para ver los milímetros. Ahí me cuentan cómo... Yo creo que ustedes no necesitan todavía eso. Se midió con un flexómetro. Arrancando el material experimental. Ahora arrancar el material, esa palabra arrancando no mucho. ¿Me gusta? ¿Saben por qué? Porque si arranco el esqueje, puede que rompa las raíces. Y entonces ya voy a tener alterada mi longitud de raíces. Entonces, mejor coloquen ahí, extrayendo, ¿verdad? En el material experimental. En el lugar de arrancando, tal vez. Y ustedes ya saben que sí que se tiene que tener cuidado con eso. Entonces, vamos a ponerlo aquí nada más en amarillo para que... Se recuerden que reparé con esa palabra. La misión se realizó 60 días después de la siembra de los sustratos. Obteniendo el dato de todos los esquejes que se generaron raíces. Y se terminó. Muy bien. Entonces, muchachos, el equipo de Fabiana. Qué bien que compartieron sus... Gracias por compartir su trabajo para todos. Me voy a permitir compartirlo con el resto del grupo. Es un buen trabajo. Es un bonito trabajo. Así es como se debe hacer. Así, en pocas palabras, muchachos. Para el resto de grupos, que no tengo duda de que también van muy bien encaminados. Entonces, continúen con esta calidad de trabajo, muchachos. Para todos los demás. Entonces, vean. Cerramos acá. Por supuesto, vamos a pasar ahorita a dudas y todo. Pero luego de esto, pues, les cerramos acá. Para que ustedes sigan trabajando en sus trabajos. Valga la redundancia de sus ensayos. Ya sea en su campo o con su protocolo. Hoy sí vamos seguros, ¿verdad? ¿Va a Tren Ruiz? ¿Julian? Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? Ahora sí vamos bien, Oteli. Sí, gracias a Dios ya. Qué bueno. Vamos de ahí poco a poco. Estoy viendo los integrantes del grupo. Muy bien, Patos. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Tanto los de este grupo o los demás? Vamos a ver. Yo creo que algo tienen por ahí. No me están diciendo. ¿Qué hacemos ahorita? Esta metodología. Yo creo que esta metodología ya está hecha. Esta ya está hecha. Y ahorita solo faltan resultados y terminar conclusiones, recomendaciones, análisis estadísticos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Análisis de la varianza, ¿verdad? Este va a ser el método estadístico. La herramienta estadística. ¿Para cuándo entonces, muchachos? Este, yo diría que para la próxima. Bueno, vamos a ver. Patos. Patos, mándenme en el transcurso de antes de la siguiente práctica. Mejor me dejo un día porque si no, si me va a pasar todo, voy a recibir muchos documentos en diferentes fechas y eso se me complica. Vamos a ver. Patos, hoy es 26. 26. La verdad es que sería mejor para hoy mismo. Pero, fijámoslo que ustedes están en examen, acaban de hacer exámenes y todo. Fijemos para mañana, muchachos. Para mañana 27. Que me manden su metodología, así como está esta metodología de este grupo. Así quiero las otras, su metodología de todos los grupos. Para mañana, muchachos. Para que yo pueda tener unos días para verla y esperaría, primero Dios, tenerles una retroalimentación de la metodología a todos para la siguiente práctica. Y a darles una retroalimentación para la siguiente fecha. Y, muchachos, yo creo que ya me voy a atrever ahorita a poner ya una nota, una calificación. Esa nota, vamos a ver. ¿Se recuerdan que les dije que el mayor porcentaje va a ser de la nota y va a ser el examen de la informe final? Para que ustedes tengan chance de irlo mejorando. Para que al final puedan sacar una buena nota. Aquí, digamos, con este grupo, miren pues, para mí este ahorita tiene un 90, nota de metodología y de marco teórico. De 90, por las cositas que pueden mejorar con la opción de sacar 100. Pueden mejorar la opción 100. Ese sería, ese es el criterio. Ahora, si por ahí apareciera un 70. Ese 70 quiere decir que si me entregaran un trabajo con las mismas calidades de lo que me están presentando, están al filo de perder la nota de módulo. ¿Va, Patocos? Que no les vaya a pasar eso, por favor. Un 80, ¿qué querría decir? Un 80 quiere decir que van bien, pero pueden mejorar muchísimo todavía. Pueden mejorar 20 puntos más. Entonces, ahí va la idea, apoyen Patocos para que tengan eso. Entonces, hagamos una cosa. Ya no quise poner notas en el marco teórico. Para que no se me... Bueno, estaban bien, la verdad estaban bien, los marcos teóricos. Pero no quise poner nota. Entonces, voy a empezar a poner nota a partir de la metodología. Ahorita. Entonces, ahí para que miren a estos, a este grupo de una vez. Para que no tengan referencia. Aquí estamos. Vamos a poner para que se recuerden todos. Ahí estamos. Entonces, ya este grupo ya está calificado. Ya los demás muchachos, mádenme sus metodologías en el discurso de hoy o mañana. Para que yo pueda ya empezar a desarrollar. Entonces, manos a la obra, pues, muchachos. Este grupo, Fabiana, Teli, Taira, Anderson, Omar. Lenny, Elizabeth, Miguel Estuardo. Muy bien, muchachos. Me gusta el trabajo que están haciendo. Ojalá que sean así. Un poquito, unas poquitas mejoras. Y van por el 100. Van por el 100. La verdad. Bueno, patocos. Entonces, no sé si hay dudas. Si no estamos ahí, pues, nos seguimos cualquier cosa. Muchachos, comunicándonos por WhatsApp. Aprovechen su mañana. Y seguimos en contacto. Gracias, ingeniero. Pase feliz día. Igualmente, muchachos. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día, muchachos. Hasta pronto, pues. Ah, muy bien. Perfecto. Claro que sí. Feliz día, ingeniero. Adiós, muchachos. Feliz día. Feliz día. Voy a pasar este informe también al WhatsApp. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Buenos días, muchachos. Permítanme un momentitito. The way I'm on that list.